Cuando recibas esta carta tú, seguro abriste y es el sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó, con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué, el remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más gusto, sentirás tal vez amor que tú Aún me sigues amando y pensarás mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan duerme Y cada una significa un mes, llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Cariño aleja a ambos días y orgullo, que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar, mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme, piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan duerme Y cada una significa un mes, llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver, recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan duerme Y cada una significa un mes, llorándote Son doce rosas que hablarán de ti, del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer Sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer